Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com La tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy bien chavales, es Cramelo y estamos en Rainbow Six Siege Madime que ya voy tarde como siempre Pero bueno, estamos con... Con nadie compañero, no, estamos nosotros solitos Estamos en Ranked, en fin Vamos a ver que podemos hacer por aquí Vamos a quedar nosotros en la zona de L Vigil se ha cargado a alguien, eso está más que perfecto Y por cierto, vaya telita que está pasando con Fortnite Vale, me he tirado porque quiere matar al Bleach O ayudar al Bleach, mejor dicho, pero nada Pero todo, ¿qué está pasando con Fortnite? Lleva un día sin poderse jugar en ninguna plataforma ¿Qué demonios está pasando? ¿Es el fin de Fortnite? ¿No van a dejar jugar a Fortnite nunca más? No lo sé, lo que sí que tengo claro es que Bueno, aquellos que estéis de acuerdo con que Fortnite Siga adelante Es decir, que se pueda jugar a Fortnite algún día Que le den un like a este vídeo Aquellos que no quieran que Fortnite siga O que Fortnite cierre Un dislike Es decir, like para que Fortnite siga Dislike para que Fortnite cierre por vida Y no se pueda jugar nunca más Vale, bueno, compañero Vale, escudo ha muerto ¿Te escuchan algo? Bueno, pues nada Mis compañeros se van a hacer bastante bien Dale, nada Está fuera Fuera, compañero Madre mía, cómo puede ser levantado Qué buena, compañero Qué buena Claro que sí Muy bien, compañero Lo he dicho La verdad es que quiero hacer esto Para ver cuánto hate tiene Fortnite actualmente ¿Vale? Porque Fortnite tiene mucho, mucho odio Y realmente no lo entiendo Así que Bueno Así lo comprobaré ¿Vale? A nivel visual Like Si quieres que Fortnite Fortnite Siga adelante ¿Vale? Que siga como de costumbre Siga potente Como el mejor videojuego de todos los tiempos A nivel de marketing La verdad O Si por el contrario Quieres que Fortnite cierre O estáis en contra de que Fortnite Siga Siga siendo un juego Que Fortnite Explote Muera Dale un buen dislike Sí, sé que el vídeo se va a llenar a dislike Porque Os digo una cosa Sé que Fortnite tiene mucho odio De lo que vosotros queráis Pero realmente es un odio infundado Infundado en Envidia Literalmente ¿Vale? O sea No podéis negar que Fortnite actualmente Te puede gustar o no te puede gustar jugarlo Pero que hace las cosas bien Eso es un hecho ¿Vale? Que digan de hacer Un evento Y ese evento sea Muy, muy visto Pero no porque tenga mucha gente Que también Sino porque es que se lo están currando Tío ¿En qué videojuegos han podido hacer una colaboración con Marvel? ¿En qué videojuegos han podido hacer una colaboración con DC? Por ejemplo Con Batman Fortnite ¿En qué videojuego han hecho un patrocinio? Con Thanos Por ejemplo Un evento del enemigo Thanos ¿En qué videojuego? Por ejemplo Se ha hecho un patrocinio con Nike En el que pudiesen tener esas Esas Nike tan chulas En plan Tío Es que A ver Sí Puedo llegar a entender Que la gente lo odie Pero más que nada Creo que supongo que es por NVIDIA O por ¿Sabes? No creo que sea Porque el juego sea malo Porque el juego para nada es malo Eso ya lo digo yo Y lo dice alguien Que lleva subiéndolo Bueno, subiéndolo Que empezó a subirlo En el 2017 O sea, hace dos años Cuando el juego no era Cuando el juego no era ni famoso siquiera Me he quedado con uno en la mano ¿Por qué? Ah, porque no se lo he puesto al compañero Vale Esto por aquí Y esto por aquí Lo dicho Yo empecé a subir en Fortnite Cuando no era ni Ni conocido siquiera Están por abajo Sí Sí, van por cocina Ay Lo dicho Sé que va a tener Muchos hilais este vídeo Pero la verdad es que No sé Me parece saber Cómo va la cosa En ese sentido Sé que esta posición es muy suicida Pensé aguanta aquí mínimo Un minuto y medio Dos minutos Ya he hecho mi función Vale Buena Nice Buena compañero La he puesto a fin Pero se la he llevado Hasta luego Venga He explicado Por cierto Para la gente Que no sepa Qué es lo que pasa Con Fortnite Porque no se puede jugar En ninguna plataforma Lo tiene en mi canal secundario ¿Vale? Que lo subí Lo subí ayer Lo dicho Yo no soy un gran fan De Fortnite Pero sí que Me encanta toda la historia Que tiene detrás Vale Pues de momento Va bastante bien No vamos a abandonar esta posición Que sinceramente es muy buena O sea En el momento que el enemigo Toma máster Ya tiene toda la ventaja ¿Vale? Porque se pone a cubrir La zona de baños Solamente entrar por aquí Y plantar Pero es que no viene nadie Tío Pues nada Hostia Hay mis balas Ah Zeperfire a ventanas Y eso Dice el 2 Que lo tiene prácticamente Ninglo Dice que está No No está What the fuck Sí Somos fraggers de cojones Pero es que El tío no está No No está Vamos a ir Poquito a poco Está por allí Madre mía Pero y esa ass Toda Toda intrépida Tú Ah Toma por saco Tú Y se llama de nombre Ras Sí Pues tú de rusado Tienes lo que yo De jugador profesional De Fortnite Nada vaya Toma Porque se ha pegado Pues dos minutos y pico Ruseando Vaya nombre Que irónico ¿Verdad? Por cierto Mi gente Ya sabéis Dadle ahí un buen like Para que Bueno claro Iba a decir Para que ganemos esta ronda Pero no O sea No puedo ya decir otra cosa Porque ya he dicho El tema de la encuesta Es que en verdad es una encuesta Uf Uf Esta es buena Me voy a poner un Un smoke Sería bastante bueno ¿En qué zona estamos? Biblioteca Sí, sí, sí Aquí nos vamos a cerrar En este búnker ¿Vale? Mira esta posición es bastante chula Porque tenemos aquí este búnker ¿Vale? Cerramos estas dos Abrimos aquí una pequeña rotación Y era Ya tenemos para aquí Una pequeña rotación Bastante guay Lo suyo sería también Coger un castle y tal Pero bueno Por cierto Sobre el tema de Fortnite Ayer estaba todo No hypeado Pero sí súper Bueno sí Realmente estaba hypeado Por un juego que ni siquiera juego ¿Vale? Porque lo juego cada X meses Cada vez que sea la nueva temporada Lo pruebo a ver qué edad está Por el tema de lo que han metido El evento Todo eso Nice Perfecto Vamos a poner nuestro refuerzo Aquí es que sería muy bueno un castle Tío Aquí ¿Vas a cerrar tú? Vale Perfecto Me pareció una locura Me pareció una locura Que no sé Que se pegaran Horas y horas Personas O sea Personas horas y horas Ahí Mirando un agujero Una pantalla totalmente negra Con un agujero negro Ahí en plan Donde no aparecía nada Cada X tipo aparecía números Por ejemplo ¿Sabes? Súper Súper extraño La verdad Ah que yo lo entiendo Se hizo trending topes Ya no solo en España Se hizo trending topes En todo el mundo A nivel global Fue una locura Eso es lo que llama Es decir Hostias Canelita Simplemente sin mostrar nada Simplemente un agujero negro Hicieron que en todo el mundo Hablara de ello Que mala suerte tío No le he dado No Valkyrie No hombre No No me la has liado Hombre Me la has liado Hostia Te ha pillado compañero En este caso El no sé qué Ras Si que se ha hecho No era su nombre La media Valkyrie Vaya vendida me ha hecho Malditos Reloedores Vamos a mirar Camaritas Qué pena tío O sea No esperaba para nada Que el pavo ese Viniese así Tan a los locos O sea Era tan absurdo Que ni me lo he esperado Vale tenemos Mira las cámaras Están guay Esta cámara Uff Me le gusta en otra posición Pero bueno Toma esa cabeta salvaje Pues nada Esto va a ser un 3-0 Supongo Porque vamos 3 para 3 Pero No sé Literalmente Tampoco No han hecho nada Por el mapa Es como la posición anterior Es plan Llevábamos un minuto y medio Pero he dicho Tío Es que no han tomado Ningún sitio No han hecho ¿Sabéis? Están bastante jodidos No voy a negaroslo Vale Están en ventana Pero ahí lo tiene Jacker Vale La cabera ha muerto Bueno Pues una vez que la cabera ha muerto Yo creo que ya Sí que tienen algo Nada Es que tienen bastante bien defendido Y eso What the fuck Eso no está reforzado Vale Ha hackeado dock A las cámaras Voy a ir mirando para la derecha Porque si me voy para la izquierda Ve exactamente donde está el tío Está sonando el móvil Esto es como se va a la bomba Ve, ¿no? Sí, que está aquí detrás Sí, el coño está realmente ¿Dónde estáis, amigos? Es un zombie Es un zombie, guys Está dentro, ¿ok? Está en plan Debería ir a la mesa Espera, espera ¿Estás hablando? Sí, hay gente Puedo llegar Vamos Nice Vale A ver si puedo potearlo No Es planting Plantino de smoke Plantino de smoke Un poco Nice Voy a castaña La pegamos, tío Voy a castaña Oye, vamos 3-1-1 Bueno, la verdad es que Vamos bastante bien No me engañaron En esta última ronda No hemos hecho una caca Pero porque ha sido ultra random, tío Me cago la leche Fue culpa de Fortnite, seguramente Hosti Ahora hablando de eso ¿Os podéis creer? O sea, me parece tan ridículo, ¿vale? Que la tele La... Yo qué sé Los medios de comunicación Que deberían, digamos Comunicar a la gente Lo que pasa En vez de hacer eso Lo que hacen es Meter mierda, tío ¿Tú te crees que empiezan a decir Que los videojuegos son... Que son el problema De los tiroteos en Estados Unidos? En plan, tío ¿Qué me estás contando? O sea, en plan What the fuck Ese tipo de cosas Me parece tan ridículo Vamos a poner una Twitch, tú Que ha sido en este caso El último que nos ha matado ¿Me parece tan ridículo eso? No sé Es como que Es... Pura envidia y puro Sensacionalismo Sensacionalismo, para que no lo sepa Es... Que van a buscar Digamos Llamar la atención ¿Vale? Y sí, obviamente lo hacen Pero es hostias Y la verdad Que estáis aquí para informar La televisión La radio, etc ¿Vale? Me parece tan ridículo No sé Me pone negro Cada vez que dicen Eh... Por ejemplo Hace poco salió una imagen De un muchacho jugando a Minecraft Construyéndose una casa Diciendo que los videojuegos Hacen a la gente violentas En plan, tío Me estás diciendo que este muchacho Que a lo mejor tenía el chaval 10 años Podría tener el muchacho ¿Vale? Y me estás diciendo que el muchacho Se va a volver violento Por jugar A Minecraft Que estaba el muchacho Construyendo una casita ¿En serio me estás diciendo? What the fuck Me parece tan ridículo, tío No sé Me parece muy... O eso Ridículo La palabra es esa Ridículo No sé Madre mía No sé Es como que... Y te digo en serio En redes sociales Obviamente Como... A ver Como en la tele La gente no se puede expresar ¿Vale? Porque tú no puedes llamar a la tele Y decirle Oye, en la tele Gile y pollas No pueden decirle nada Por Twitter La gente sí que se... No se ensaña Pero sí que es cierto Que puede dar su opinión Entonces dicen Tío Ya no sé... Ya no sabéis qué hacer Para llamar la atención Para que la gente os vea ¿Sabes? Como sabéis que el mundo Del entretenimiento Es decir El mundo de los e-sports O el mundo de los juegos Os está comiendo el terreno Cada vez La gente ve mucho menos la tele Y es algo normal Se cada vez pone más basura Y eso ya lo digo yo Y amo Yo llevo años Sin ver la tele Cada vez que ponga tele Es algo... Es para nada O sea, para nada más Meterla O sea, encenderla Y apagarla Es ridículo De lo que hay Ahí va el bleach Está andado Pero bien, compañero Tengo que cubrirte tu puerta Vas, compañero Se cayó Tengo uno por aquí No Me tenemos uno arriba En escaleras Vamos, compañero Nada, yo quería tratar este vídeo Para... Para eso Para dar un poco mi opinión Respecto de todo eso Toma, castaña Go inside, go inside Nice Nice Y en fin, chavales Lo he dicho No hemos hecho muchas bajitas Pero la verdad es que ha sido Un vídeo bastante entretenido Así contando un poco Mi opinión Mi experiencia Un poco todo esto Vamos a ver Como este vídeo Se llena de like O dislike Si nada Un placer Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Y cojones Ya volvemos con la Ranked ¡Claro que sí! ... ... ¡Suscríbete al canal!